Semilla de Marañón, semilla Ya viene el tren, ya viene el tren Tenga usted cuidado con la palangana Se puede caer Ya viene el tren, ya viene el tren Tenga usted cuidado con la palangana Se puede caer Oígame usted doña Toña No me quite el campo que yo lo pusiera Con los bananitos base, con los maranones Los aguacates, los mangos maduros Los verdes en tiras, con salsa, con chile Y noces también Oígame ñico y virus Ya llegó el tren, ya llegó el tren Tenga usted cuidado Si no se ha llevado su buen revolcón 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 Ya se va el tren 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 Ya se va el tren, ya se va el tren Y aquí en Oropina mañana esperamos que vuelva otra vez Ya se va el tren, ya se va el tren Y aquí en Oropina mañana esperamos que vuelva otra vez ¡Caimito, caimito, caimito! ¡Caimito, caimito! ¡Semilla de marañón, semilla! ¡Caimito, caimito, caimito! ¡Caimito, caimito, caimito! Ya viene el tren, ya viene el tren Tenga usted cuidado con la palangana Se puede caer Ya viene el tren, ya viene el tren Tenga usted cuidado con la palangana Se puede caer Óigame usted, doña Toña No me quite el campo que yo lo pusié Con los bananitos base Con los marañones y los aguacates Los mangos maduros, los verdes en tiras Con salsa, con chile y nantes también Oigan, meñico y virus Que aquí en Oropina prefiere comprar Gallitos de huevo en torta Gallina chotada Envuelta en tortilla recién molidita Con hoja y guineo También huevo duro Gallitos de papa y torta de tren Ya llegó el tren, ya llegó el tren Tenga usted cuidado Si no se ha llevado su buen revolcón Ya llegó el tren, ya llegó el tren Tenga usted cuidado Si no se ha llevado su buen revolcón No se ha llevado su buen revolcón Ya se va el tren Ya se va el tren Ya se va el tren Y aquí en Oropina Mañana esperamos Que vuelva otra vez Ya se va el tren 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 Y aquí en Oropina Mañana esperamos Que vuelva otra vez Ya se va el tren Ya se va el tren Y aquí en Oropina Mañana esperamos Que vuelva otra vez Ya se va el tren Ya se va el tren Y aquí en Oropina Mañana esperamos Que vuelva otra vez Ya se va el tren Ya viene el tren Ya viene el tren Tenga usted cuidado Con la palangana Se puede caer Ya viene el tren Ya viene el tren Tenga usted cuidado Con la palangana Se puede caer Oígame usted doña Toña No me quite el campo Que yo lo pusié Con los bananitos pase Con los marañones Los aguacates Los mangos maduros Los verdes sin tiros Con salsa Con chile Y los están bien Oígame usted vive Es que yo lo pusié Tengo un cartón Gallitos de huevo Tengo una gallina Chortada Tengo una tortilla Tengo una quinta Con la palangana Tengo huevos duros Gallitos de papa Tengo una torta de tren Ya llegó el tren Ya llegó el tren Tengo un 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 tren Ahí viene el tren, ahí viene el tren Venga usted allá, si no se ha llevado Su buen revolcón, ya viene el tren Venga usted allá, si no se ha llevado Su buen revolcón Oiga usted lo llamo, ya lo ven No lo puse, no lo puse Con loco, no me 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 puse Oiga, meñeco y virus Aquí, goropina, prefieren coca Gallitos de guamotor La gallina chota Con vueltas tortillas Si no le gusta Con loco, no me puse 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 Venga usted allá, si no se ha llevado Si no se ha llevado Su buen revolcón Ya llegó el tren Si no se ha llevado Tenga usted cuidado Si no se ha llevado Su buen revolcón Mucho cuidado que el tren va para atrás del tren Se mueve el tren, mucho cuidado Atención, atención Atención, se mueve el tren Ya se va el tren, ya se va el tren Ya se va el tren y aquí en Orotín Mañana esperamos que vuelva otra vez Ya se fue el tren, ya se fue el tren Ya se va el tren, ya se va el tren Ya se va el tren, ya se va el tren Ya se va el tren, ya se va el tren Ya se va el tren, ya se va el tren Ya se va el tren, ya se va el tren Ya se va el tren, ya se va el tren Ya se va el tren, ya se va el tren Ya se va el tren, ya se va el tren ¡Soy a la libertad! ¡Que vuelvo otra vez!